Hey muy buenas chicos que tal estamos en un nuevo video mas por el canal yo soy Sebas del canal Android Fanatico Y en este video les traigo como tener esta barra de notificaciones en su dispositivo Android Es una manera muy simple y sin root Además de esta barra de notificaciones también tengo otra de otro color para diferentes gustos Así que bueno empecemos con este video Y bueno ya que estamos aquí en mi celular lo primero que vamos a hacer es descargar una aplicación que vamos a encontrar en la Play Store Y la otra también la vamos a encontrar en la descripción de mi video ya que es una aplicación de paga Y bueno vamos a empezar Para cambiar esta barra de notificaciones no se necesita root Simplemente una aplicación En este caso yo les estoy trayendo dos de diferentes barras de notificaciones Y bueno la primera vamos a encontrar en la Play Store que se llama Me o Mi La vamos a abrir y vamos a encontrar esta interfaz Bueno vamos a dar aquí esta flechita para empezar a utilizarla Simplemente le damos a dar así la flechita Seguimos y ya se vuelve a poner En este caso ya está colocada Y simplemente si les va a pedir unos permisos de accesibilidad que le den para las notificaciones Ustedes le dan y listo ya les llegará las notificaciones ahí Aquí en el apartado de accesibilidad también la pueden activar Y bueno este Esta barra es color rojo con negro Es muy buena y también es transparente del fondo Bueno este aquí en accesibilidad no encontré la opción pero en las opciones de notificaciones Algo así ahí si la pueden activar de todas maneras la aplicación aquí les va a pedir con un cuadradito rojo De que tienes que activar las notificaciones la accesibilidad Bueno aquí vamos a encontrar todos los iconos en caso wifi, la red móvil, el sonido, bluetooth y la linterna que funciona correctamente También aquí en configuraciones podemos configurar más iconos ponerlos ahí ¿Ven? El brillo y todas esas cosas Es muy completa la barra y funciona muy bien en las notificaciones Ahora vamos a dirigirnos a la otra barra de notificaciones Bueno también este me olvidaba también esta barra puede ocultar las notificaciones que nos llevan Bueno ahora la otra barra de estado es Ging o Ging Bueno vamos antes de abrir la otra barra vamos a quitar, eliminar datos de esta para que se borre Para que no se borre si no se salga de la barra de notificaciones ¿no? Se oculte mejor dicho Y para poder abrir la otra aplicación que es Ging Que es muy buena también Pero lo malo que no es color transparente es un color sólido Pero bueno la vamos a abrir para que ustedes la vean más o menos que tal es Aquí le vamos a dar tour on Y aquí de lo que les hablaba del acceso de notificaciones Le vamos a dar permitir Al igual que me también le he dado permitir para que funcione Bueno aquí ven es una barra al estilo así como MIUI Muy buena no tiene color transparencia es simplemente un color sólido y funciona muy bien También las notificaciones y todo eso Aquí ustedes pueden desactivar, activar bluetooth, wifi, la red, activar modo avión y todas esas cosas Y bueno también aquí en la estrellita tenemos para poner las notificaciones favoritas que nos más nos gustan En este caso aquí activamos el bluetooth, la ubicación y todo eso y funciona correctamente Además que también cambia la barra de estado Esta de aquí de arriba la cambia Y bueno a decir que estas aplicaciones no consumen tanta batería Porque hay otras que si y no funcionan bien las notificaciones Esta es la verdad que no consumen tanto Y bueno ahí están las notificaciones Ahí que no queremos ver Las van a mandar aquí Y las podemos mandar a la estrellita Para tenerlas en favoritos Y bueno esto ha sido todo mi video por hoy Espero que te haya gustado No olvides comentar, suscribirte a mi canal Y bueno ya me han pedido este video dos personas Así que ya lo estoy subiendo Y bueno yo me despido, soy Sebas Y hasta un próximo video Chao cuídate